Miguel, 10 10, Miguel, 2 PNWP, 8 2 Javi, 9, 4 7, Emi Ese 10, Miguel Ese, Miguel, 2 PNWP, 8 PNWP, 8 Emi, 7 1, 1, 1 4 PNWP, 9 JOSEPH, 9, 2 PNWP, 8 Luis, 9, 9 Miguel, 10 Para arriba, para arriba, para arriba 4 Ales, 9 JOSEPH, 2 Si señores, no queremos agua No queremos que la festa de caiga Este no, este aparte de artículos Atención Pastorito, el surobeso Javi, no hayis poquito, ¿no? Gracias